En gira de trabajo por el municipio de Apatzingán, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, entregó apoyos para becas y proyectos de autoempleo a pobladores de la localidad. El funcionario dijo que la secretaría que representa tiene un manejo diferente de los recursos comparado con otros. Nos corresponde traer recursos directos para los trabajadores, para las mujeres, apoyarlas en su capacitación para que puedan contar con un empleo digno o con un negocio propio. Fausto Vallejo, gobernador del estado, dijo que gracias al compromiso del gobierno de la república en coordinación con la administración estatal se fortalece la economía de Michoacán. De que acerquemos a los jóvenes más oportunidades para que dejen de buscar el camino fácil en espejismos que solo los llevarán a arruinar sus vidas y las de sus familias. De los 42.5 millones de pesos destinados al estado para la otorgación de becas en autoempleo, en fomento para las actividades productivas, hasta la fecha se han ejercido 15 millones para otorgar empleo a 13 mil personas. Ojalá que los apoyos otorgados a través del Servicio Nacional del Empleo lleguen a cada uno de los municipios del estado y permitan que cada vez más personas podamos tener un empleo. Alfonso Navarrete informó que en los próximos 20 años habrá un gran número de jóvenes que se incorporarán al mercado laboral.